Niñitos dejen el drama Se pican desde que camino encima del pentagrama Sé que muchos me odian pero son más los que me aman Es el precio de la fama Pero aquí estamos bien aunque nos tiren la mala Que Dios te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva Que Dios te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva ¿Cómo fue? Porque están obrando de mala fe Mientras yo estoy disfrutando de un buen buffet Yo les hago falta como el café Como el amor que se fue Tranqui, tranquilo, si no entonces dilo Tú te crees fino y dependes de unirlo Oscuro como el vino será tu destino Si no estás conmigo tú eres mi enemigo Sígueme los pasos que tú vas a ver Vas a ver que estar en mis zapatos No es lo que tú crees No es lo que tú crees Que tú crees Sígueme los pasos que tú vas a ver Vas a ver que estar en mis zapatos No es lo que tú crees Que Dios te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva Dios te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva Deja en el drama Se pican desde que camino encima del pentagrama Sé que muchos me odian pero son malos que me aman Es el precio de la fama Pero aquí estamos bien aunque nos tire la mala Sígueme los pasos que tú vas a ver Vas a ver que estar en mis zapatos No es lo que tú crees Que Dios te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva Dios te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva Yo te bendiga por todo lo malo que tú digas Tu palabra no me dejaría Esquivo el veneno que hay en tu saliva Yo te bendiga por todo lo malo que tú digas Yo te bendiga por todo lo malo que tú digas Yo te bendiga por todo lo malo que tú digas Yo te bendiga por todo lo malo que tú digas Gracias.